Después de que ayer reveláramos en primicia, en Suelta la Sopa, los documentos con la resolución del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que prohibía a Omar Suárez utilizar canciones de Juan Gabriel en su obra Amor Eterno, la reacción del productor no se ha hecho esperar. A pesar de que la ley falló en su contra, se encuentra tranquilo, porque asegura que esta no es la sentencia definitiva. De esta resolución que salió, faltan dos resoluciones más. Que eso estamos hablando de meses en que cada una sale. Pues el resultado final se ve hasta la sentencia, en donde ya determina quién tiene la razón y quién no. Como es una primera instancia, nosotros ya estamos presentando la segunda instancia. Entonces no causa ejecutoria. Y es que Omar asegura que en medio de este proceso legal, que lo enfrenta con los representantes de la familia de Juan Gabriel, el productor tuvo que pagar una contra garantía de varios millones de pesos. En esta resolución hay marca también una multa. ¿Estás preparado para el tema de las multas millonarias que vienen? No, no se tiene que pagar porque ya se contra garantizó y el juicio no está ganado. Y eso se hizo para precisamente garantizar, si en un momento dado los jueces determinan que nosotros no tenemos la razón y que ellos tienen la razón de representación, de cobro de estas regalías, haya esa garantía para que en un momento dado, si existe un daño o un perjuicio, lo puedan cobrar. Mucha gente dice, ¿cómo Omar tiene tanto dinero para pagar tantas multas, para estar...? ¿Quién le da tanto dinero para que moda tanto y para que esté...? ¿Cuál sería como tu respuesta a esto? Uno garantiza con algún bien inmueble que tú tienes y que seguramente es fruto de tu trabajo toda una vida, ¿no? Creo que a la gente le falta documentarse, le falta tener bien certera la información para poder hacer este tipo de aseveramientos tan delicados. Hay gente que ha dicho, Omar Suárez está encaprichado con la obra, que ya no es un tema de un productor normal, que estás encaprichado, que es como una lucha de poderes y de egos y a ver quién puede más. Definitivamente no es un capricho, es un amor al proyecto, es una lógica y es un negocio. Va a tocar que el público, ese público que prende tus telenovelas y que todo mundo dice, señor Tomasi, ay, es respetable. De respetable no tienes nada.